Ahora sí, ya lo ven con nosotros, lo vamos a recibir por un fuerte aplauso a nuestro profe Denizani, que nos visita una vez más, hoy sin alumna, sin modelo, sin ejercicios. Hoy sin alumna, por ahí vamos a charlar un poquito más, sin ejercicios, se asustan cada vez que vengo con las mancuernas. Claro, viste, no vaya a ser que algún día nos toque a nosotros, decimos. No, otra vez no. Otra vez no, porque hicimos papel. Vamos, 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 vamos. Pero hoy vamos a charlar un poquito, Deniz, sobre todos estos mitos que se conocen sobre la actividad física, hemos escuchado siempre tantas cosas y hoy vamos a intentar derribar algunos de esos mitos, ¿estamos? Totalmente, sí, vamos a hablar de algunos mitos comunes y por ahí surgen algunos, yo tengo algunos planteados que son los que por ahí, los alumnos, los más comunes, la gente me consulta, pero seguramente hay un montón más, así que bueno, arranquemos con algunos. Perfecto, vamos. El primero que puedo mencionar es uno como también cambiando un poco del público, porque por ahí hablamos, hablamos de salud, de la gente que va al gimnasio y por ahí no hemos hablado mucho de adolescentes o niños y si bien hay mucha información acerca de que realmente hacer ejercicio, obviamente es bueno para los niños, también hay como una cuestión ahí que por ahí se dice de que hacer pesas, entre comillas, es negativo para una persona que está en crecimiento. ¿Y por qué se dice esto? Porque la frase es, te quedas petiso. ¡Qué verdad! Eso nos pasó, Clarita. Eso fue, Luqui. Eso era. ¿Les metimos mucho al gimnasio? Y vos sabés que siempre les digo cuando me exponen eso, vienen por ahí los padres, le digo, che, quiero entrenar a mi hijo, ¿realmente puedo hacer pesas o se va a quedar petiso? Y le digo, mira, yo empecé a los 11 años, le digo, ¿cuánto habré medido si hubiera medido si no hubiera hecho pesas? Sí, me di como dos metros. Entonces, bueno, eso es realmente importante, es mitificarlo. Si bien hay mucha información y ya se habla mucho y se ha demostrado de que realmente esto es simplemente un mito y que realmente no corresponde, no es una realidad, por ahí todavía queda dando vueltas y realmente esto, todo lo contrario, o sea, es súper positivo para un niño y si es un niño deportista que hace algún deporte, a mediano y largo plazo también trae muchísimos beneficios. Y lo complemente con el gimnasio. Totalmente, y no solo a nivel rendimiento, sino también a futuro, en la estructura ósea, hay un montón de beneficios que trae a una persona que está en desarrollo y no corre ningún riesgo de perder altura o de estancar el crecimiento. Obviamente hay que trabajarlo con recaudos, porque muchas veces nosotros relacionamos el entrenamiento de fuerza con las pesas y hay muchas formas de hacer fuerza e incluso un niño cuando empieza un bebé, cuando empieza a desarrollar para ir progresando, hay una progresión constante y tiene que hacer fuerza para aprender a caminar, para aprenderse a desplazar, a mover objetos, entonces está todo el tiempo generando un entrenamiento de fuerza en sí. Y vos en tu gimnasio, ¿desde qué edad recibís a chicos y chicas? Mira, en los gimnasios el tema es el siguiente, o sea, que tiene que tener un espacio acorde para poder recibir un niño, ¿por qué? Porque tiene que tener control, porque obviamente puede hacer fuerza y puede hacer un montón de ejercicio, pero una persona que esté controlando, porque ahí sí podemos entrar en una problemática si no ejecuta correctamente. No, claro. Y también porque, bueno, si hay mucha gente grande, muchas personas mayores y un solo niño en un solo lugar es medio incluso peligroso por los elementos de todo. Entonces, ¿se puede entrenar? Sí hay que tener ciertos recaudos. Por ahí nosotros en el gimnasio, en los horarios normales, tradicionales, aceptamos de 12 para arriba. 12. Pero tenemos horarios donde trabajamos con niños específicamente y juntamos un montón de niños de distintas edades. ¿Y qué es lo que hacen los chicos, por ejemplo? Mira, tratamos de hacer llevar la actividad física hacia un camino lúdico, o sea, tratar de que los niños se diviertan, o sea, porque por ahí si van a tener una resistencia. Bueno, pueden jugar los niños y entrenar la resistencia y entrenar un montón de capacidades y obviamente vamos haciendo algunos aprendizajes de técnicas y todo que a mediano y largo plazo los van a utilizar cuando ya estén aptos para otro tipo de ejercicio. Entonces es mentira que te acortabas todo el tiempo. Totalmente. Ese no fue el motivo entonces, Luqui. Totalmente desmitificado y bueno, es importante mencionarlo. Nosotros fuimos al gimnasio, pero bueno, no crecimos por circunstancias de la vida. De la vida somos así. A ver, ¿qué otro mito podemos sumar a la lista? Vamos con otro que se me ocurre, el de perder grasa colocalizada, que ya creo que está bastante... ¿Cómo es eso? Y por ahí viene muy aparejado con el tema del abdomen, es decir, bueno, hago abdominales y marco el abdominal. Ajá. Pero no solamente con eso, por ahí cuando vienen las personas y me dicen, che, Dennis, ¿qué es lo que puedo hacer para este rollito acá al costado o para este rollito de acá? Sí. Y bueno, realmente hacer un ejercicio concreto de fuerza sobre algún grupo muscular no garantiza de que esa porción o esa parte de grasa de cierta zona muscular se vaya a disminuir. Y siempre mencionamos, cuesta mucho transmitirlo porque hay muchísima información y ya se menciona mucho esto, que realmente no se quema grasa localizada, pero cuando tengo la posibilidad de mencionarlo y educar a las personas es simplemente explicar, mirá, o sea, la fuerza es importante, la vamos a entrenar para trabajar lo que hay debajo de este tejido que es la grasa. Claro. Pero la única manera de perder grasa de forma eficiente es ajustando la dieta y obviamente haciendo algún tipo de actividad física aeróbica que nos permita ir consumiendo, gastando grasa, pero el cuerpo va a gastar de donde genéticamente esté dispuesto a utilizarla. Y capaz que pensar en esa rutina de ejercicios como algo más integral, ¿no? Decir, quiero trabajar únicamente esto y voy a hacer solo eso. Está bueno. Totalmente. El cuerpo es un todo y hay que trabajarlo. En términos generales, en personas intermedias o novatas se trata de trabajar un todo. Todavía en avanzado se puede ir un poquito más específico hacia ciertas partes. Y después paciencia. Hay personas que acumulan genéticamente, las mujeres tienden a acumular más en la zona de las caderas, los hombres más en la zona del abdomen. Entonces simplemente hay que ajustarse a la dieta, hacer alguna planificación adecuada y a partir de ahí tener paciencia. El cuerpo va a ir sacando o utilizando la grasa como fuente de energía de las porciones en las que esté predispuesta primero genéticamente a utilizarla. Y ser constante. Y hay que ser constante, totalmente. Tenemos acá anotado un tip más que este lo hemos escuchado un montón. Si quiero perder peso, solo tengo que salir a correr. Totalmente, sí. Es como que lo primero que se le viene a la cabeza, necesito perder peso y empezamos a correr o tal vez lo relacionamos con actividad física aeróbica, nadar, pero generalmente lo más fácil que es salir y correr. Y bueno, siempre menciono de que hay que entrenar fuerza, no pesas, o sea, porque relacionamos la fuerza con pesas, o sea, hay un montón de maneras de entrenar la fuerza. Pero en términos estéticos, si tenemos que mencionarlo, realmente mantener la estructura muscular es sumamente importante y sobre todo que con la edad se produce un fenómeno que es común, que a medida que van pasando los años se produce sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces nos podemos encontrar después de un montón de años de sedentarismo, de no entrenar la fuerza en la que pesamos. Pesamos exactamente igual, pero no nos vemos igual. Y eso es algo, una constante que lo veo. Che, Dennis, pero si yo hace 10 años pesaba lo mismo. Como, ¿qué pasa? ¿Por qué no me veo igual frente al espejo? Y porque de ese peso, o sea, has perdido un cierto porcentaje de masa muscular y has ido progresivamente incrementando el porcentaje de grasa. Entonces no solamente se trata de perder grasa, sino tratar de siempre fomentar el mantenimiento o el incremento de la masa muscular en términos de estética y también de salud, obviamente. Por supuesto. Mirá, nos quedamos sin tiempo y nos han quedado varios ítems, pero me gustaría que los nombremos así rapidísimo como para que estén presentes también en la charla. Ahora, nos quedó el de las mujeres que hacen pesas adquieren apariencia masculina. Sí, se asustan por ahí que si ven la pesa, ya la tocan, se tropiezan con una pesa y les crecen los músculos y es muy difícil crear tejido. Entonces, chicas, no tengan miedo de hacer pesas. Es todo lo contrario. Es súper positivo. Nos quedó también, entrenar más siempre es mejor. Sí, también es por ahí cuando estamos con los novatos que hay que incentivarlos a entrenar. A entrenar es un tema y después cuando encontramos con este que quiere entrenar todo el día también es un tema porque no nos garantiza tener mayores resultados. Ah, bien. O sea, el descanso es sumamente importante también. Perfecto. Bueno, y uno más, si estoy transpirando, estoy perdiendo grasa. Sí, no sé si algunas han visto que se ponen acá para transpirar las bolsas de... ¿Y eso no está bueno? No, no, no. Ajustemos la dieta, hagamos actividad física y hérdica y vamos para adelante, chicos. Se aplaude este espacio. Pero, cómo no. Sí, para la salud, para la bienestar. ¿Cómo son todos? Muchas gracias, chicos. Gracias por venir. Muchas gracias a todos, los invito a mi canal de YouTube para que entrenen en casa. Eso, perfecto. ¿Cómo te pueden buscar? En denispellizzari simplemente o arroba denis.es y tenéis en Instagram. ¿Con doble L y con una Z o con dos? Con doble Z, doble L y doble Z. Denispelizzari. Denispelizzari. Vengan en italiano, lo buscan en YouTube y siguen las rutas.